Eres ajena Yo sé que no es una locura Volvernos a ver frente a frente Ya que deseoso vivo por vos Queriendo tus miradas de juego Sin importarme que el sol se quede sin su luz Ni que se seque el mar Solo me interesa tu amor Y ahora que vamos camino a nuestro cielo Apurémonos mi vida con valor Les he visto tomados de la mano Con afectuosas caricias Y tú me dices que no pasa nada Que no hay amor Si esto no es amor Tampoco es aire Lo que respiramos fresco Cuando pasa a nuestro alrededor Tú a mí me miras con temor Te sientes indefensa Aunque brilla en tus pupilas Nuestro amanecer Tengo celos de aquella persona Que hoy es mi rival Es tu marido ante Dios Y tú le pregonas tu amor Pero me permites amarte Aunque tienes tu dueño Por eso si veo que alguien te besa Me siento morir Pues han crecido las violetas Aquí en el jardín de mi pecho Mas sin ti no tienen color para mí Eres casada Eres casada Pero no imposible amor Y no me importa Que se enteren que te quiero Que eres ajena Y que por ti estoy muriendo Me da lo mismo Que lo sepa Media humanidad Te amo Sinceramente Y quiero que seas en mi vida Las olas del mar De la eternidad Yyy Y ya Gracias.